Espaldarazo de Al-Qaeda al nuevo líder de los talibanes. Ayman al-Sawahiri, el hombre que sucedió a Osama Bin Laden al frente de la organización terrorista, ha difundido a través de Internet un mensaje de audio en el que expresa públicamente su apoyo a Akhtar Mohamed Mansur, que fue nombrado recientemente nuevo líder de los talibanes afganos tras conocerse la muerte del Mullah Omar. El respaldo de Al-Qaeda refuerza la posición de Mansur, ya que su nombramiento fue contestado por algunas facciones del grupo insurgente. Además de ponerse a las órdenes del nuevo cabecilla de los talibanes afganos, al-Sawahiri ha recordado que la organización seguirá luchando junto a ellos, como hizo Bin Laden, para imponer la Sharia en la tierra de los musulmanes.